La polémica siempre sigue a donde sea Andrea Legarreta, pues no sale de una cuando ya está entrando en otra. Y es que hace apenas unos días se volvió nota por la lamentable información de que ladrones entraron a su casa y se llevaron sus pertenencias. Un par de días después volvió a dar escándalo, ahora por enojarse con una reportera de Ventaneando que le preguntó sobre sus hijas en la situación del robo. Y ahora, luego del trago amargo que Andrea Legarreta vivió hace unas semanas, parece que ya está más recuperada y lista para ser la portada de las revistas de todo México, aunque eso le pueda generar rumores, otra vez, de problemas en su relación con Eric Rubin. Y es que no todos los días se conoce a Jean-Claude Van Dao, y eso no tiene claro la conductora, quien parece que el actor internacional es uno de sus amores platónicos. Y quién sabe, tal vez él es uno con los que fantasea cuando está con su esposo, como ella lo aseguró hace unos meses, donde dijo que ella también fantaseaba con otros, esto en respuesta a cuando Eric dijo que él tenía fantasías muy subidas de tono con compañeras de trabajo. Pero bueno, pasando a la actual, en plena transmisión del programa Hoy del pasado jueves 2 de noviembre, se dio una gran sorpresa con la visita del actor Jean-Claude Van Dao. El actor llegó a México para participar en la próxima edición de La Mole, sin embargo la producción de Hoy consiguió llevarlo al programa, y él también experto en artes marciales participó en varias dinámicas de la emisión, donde mostró su habilidad haciendo ejercicios y presumiendo sus músculos aún a su edad. Pero en la sección Verdado Reto, las cosas se salieron de control, y al término de su participación parece que el actor quedó conquistado por Andrea Legarreta, o al menos eso parecía en un inicio, pues se paró y le plantó tremendo beso en la boca a la esposa de Eric Rubin, la cual no se hizo la difícil y le respondió el beso, dejándose llevar por un instante y cumpliendo lo que parecía era una de sus fantasías. Eso sí, tras el beso, Andrea puso cara de sorprendida y hasta le agradeció por el beso al actor, dejando en evidencia que para nada le desagradó. Pero cuando Andrea creía que ella era la elegida especial por parte del actor, él mismo fue con las demás conductoras y se puso a besuquearse con todas las presentes, y hasta el burro Van Ranking se acercó para ver si le tocaba, pero Jean-Claude lo dejó con las ganas, pues se quitó ante el intento de beso del burro. Aún así, y aunque a Andrea poco le duró el gusto de creer que había conquistado con sus encantos al mundialmente famoso actor, se llevó el gusto de haberlo besado. Ahora solo basta preguntarle a Eric Rubin qué le pareció la reacción de su esposa, que esta vez se puso flojita y cooperando en plena transmisión en vivo.